que tal bifedetes bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo rat boarding vale este es uno basiquete pero basiquete de los que me gusta de mi bifedetes vamos a enseñaros aquí tenemos para chetar nuestro personaje un poquillo ya podemos dar un poquito de amor pero vamos a pasar ahora mismo luego aquí tengo los trucos que se van desbloqueando a medida que vamos subiendo de nivel o tengo un nuevo truco desbloqueado no lo sabía vale muy bien bifedetes y luego tenemos aquí cápsulas bueno estos son tips son capsulitas que no sirven para nada ahora pero dicen que algún día valdrán algo no sé qué serán varios 7 luego tenemos aquí los niveles la vestimenta este es con el que empezamos este me lo han dado al nada y luego he conseguido que no sé ni cómo este que me encanta me lo voy a dejar puesto la verdad luego tenemos las lápidas que son las lápidas que dejamos cuando nos acabamos ahí muertos barbicetes creo que me voy a poner la nueva que tengo y aquí es donde sale pues el puesto donde vamos esto la clasificación creo que debe ser las puntuaciones y demás un barbicetes vamos a un tío aquí para que está todo tenemos bastantes lápidas pero que se ve vale pasamos para el lado pues va si te vas a dar un poquito de vale no tenemos más si ahí puedo comprar dinero ya lo sé vale pues luego tenemos los regalitos estos con anuncio muy bien bifedetes anuncio y a ver que nos dan vale moneditas está bien las moneditas también van muy bien los tres puntajes altos y le das pues te lleva aquí a ver los marcadores de de lo que pues los marcadores en sí del juego no supongo vale dice después vamos a ver abajo a la derecha de los ajustes que aquí hay poca cosa y ya tenemos el juego que vamos a darle a jugar a saco vale bajamos desde la montaña es un juego de tap tap hay que darle justo cuando bajas luego sueltas y si tiras para adelante para atrás o qué bueno y para abajo tenemos los truquitos tenemos que tener cuidado que si caemos mal nos matamos vale 7 se parece ser que estamos huyendo de del apocalipsis y el apocalipsis es una enorme ola de magma que están siguiéndonos y nos quiere fulminar vale bifedetes uuuh vamos 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 es de estos sencillos que me gustan sí señor hemos uuuh vamos vamos que puedo darle al tope sí sí más puntos más puntos perfecto uuuh uuuh vale me he caído dale 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 vamos bifedetes que tengo que hacerme creo que uuuh 6.000 de distancia vamos 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 que me coge que me coge que me coge vamos a tope y 7 vamos 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 coge impulso coge impulso muy bien vamos a tope ahora sí bien buena recepción estupenda uy esta no me he caído ahí vale uy vamos a tope bifedetes uuuh le cogemos la ranita hay que coger las ranitas que encontramos porque luego te dan cositas sí señor sí gamex pro le he vuelto a decir he dicho cositas sí señor vamos a tope vamos 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 uy 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 vale de momento vamos bien vamos bien vamos muy bien uuuh que es eso que es eso que es eso que es eso vamos bifedetes uuuh uuuh no 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 se refiere la lava vale bifedetes inconvenientes te salen bastantes anuncios uuuh vamos a explotar la ranita a ver que nos da oh sí señor a ver si consigo más piecitas de estas y consigo y consigo otro otra vestimenta vale bifedetes vamos a darlas a coger quieres ver un vídeo sobre cómo obtener un duplicando de monedas venga vamos a decirle que sí vale para esto era el anuncio vale muy bien a ver que me das a ver que me das a ver que me das mmm duplicador de monedas estupendo vale pues vamos a saco vamos a saco vamos 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 muy bien hay que combinar los trucos uy uy ahí la recepción ha sido tan buena como yo me esperaba pero bueno esta sí uuuh vamos a tope bifedetes vamos que no petamos uy 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 que me atasco que me atasco que me atasco cañita de la buena uuuh he dejado ahí una nevera vamos vamos cogiendo ranitas otra ranita claro que sí uuuh que nos pilla la lava que nos pilla la lava vale bifedetes casi nos coge vamos vamos ahí estamos uuuh viene muy cerca no sé por qué siempre está tan cerca vale vamos no no te claves no te claves vale vamos bifedetes uuuh uuuh estamos a tope o no vale me gustaría hacerme los seis mil oh no 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 voy a poder no voy a poder sí 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 uuuh vamos a tope y tendría que haber mejor ir más para adelante a ver si ahora ahora sí uuuh uuuh date caña date caña date caña vamos bifedetes uuuh mira aquí el oso que estás haciendo aquí oso vamos uuuh uuuh que épico uuuh sí 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 dale 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 uuuh ese oso bueno que me da el pulgar hacia arriba me da el pulgar hacia arriba vamos 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 bicetes vamos con ímpetu podremos llegar a la meta a la meta que yo quiero hacer que son seis mil vamos ese oso feliz que está ahí dándome ánimos vamos vale pero por qué no me cuenta los metros vamos muy bien ahora sí que sí uuuh o sea que tengo que pasar el oso ese y entonces me empieza a contar la distancia otra vez vaya locura bifedetes vamos que estamos cerca de la meta que queremos hacer vamos sí señor bifedetes lo hemos conseguido ahora ya me da igual si me muero pero si conseguimos llegar más adelante pues vamos a llegar más adelante a ver hasta dónde llegamos vamos vamos uuuh vale al final me ha cambiado no me gusta nada esto que salga anuncios tan seguidos de gratis cuando acabas las partidas pero bueno bifedetes que se le va a hacer ya lo sabemos que los juegos gratis es lo que tienen vale volvemos a apretar la ranita vale otra cápsula de estas que no sirven para nada a ver que me das otra cápsula que no sirve para nada y ya no me das nada más vale bifedetes pues ya está lo vamos a dejar aquí a ver las lápidas parece que me han dado una lápida nueva muy bien vestimentas creo que no hemos conseguido nada no todavía no pero nos darán más cositas y tenemos para subir más la potencia de nuestro jugador pero bueno bifedetes eso ya lo haréis vosotros porque yo ahora mismo ya he terminado con este juego me lo voy a borrar en nada así que nada ya veis en el juego no hay mucha cosita más mmm no podemos tener aún bueno pues ya lo veréis bueno bifedetes me estoy enrollando así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy si os ha gustado suscribiros si os apetece compartís y si no pues no pasa nada bueno bifedetes hasta la próxima chau 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 chau